de Santiago Arango, ¿desde dónde nos está llamando y cuántos años tiene? Desde Belén, Miravalle y tiene nueve añitos. ¡Nueve años! ¡Santi, hola! Bienvenido a Telemedellín, ¿cómo estás mi amor? Santi, hola amor, ¿cómo estás? Hola. Hola amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué rico que nos estés llamando, Santi, cuéntanos. Bien. Bueno amor, ¿con quién estás viendo el programa? Le quiero hablar al de Patines. Al de Patines, bueno, a Diego, ¿qué le quieres decir a Diego, Santi? Que gracias por ser un modelo del futuro. Gracias por ser un modelo del futuro. Santi, por favor, Diego, dile algo a Santi. No, Santi, estoy muy agradecido por esta llamadita tan especial. Realmente me tocas el corazón y voy a hacer la motivación mientras pueda. Adelante con todos tus proyectos, dale adelante con el estudio, con tu deporte. Y muchísimas gracias por esta llamadita tan especial. Santi, ¿tú quieres conocer a Diego? ¿Ah? ¿Tú quisieras conocer a Diego? Sí, que nos manden saludos. Que nos manden saludos. Este es el saludo, tiene que ser para Santi, Sebas y Laura, por favor, Diego. Que son mis tres amiguitos. Hola, hola, este es un saludo muy especial para Santi, Laura. Y Sebas. Y Sebas. Muchas gracias por estar viendo el programa, por estar conectados. Hola, amor, dime. A nosotros nos entrevistó Cata. Ah, tú los... Ah, qué bien, claro, amor. Yo los entrevisté el viernes que estaba haciendo otro programa y me los encontré en el... Belén. En el parque de Belén, ahí nos conocimos, nos abrazamos, los entrevisté. Y bueno, ya sabemos que a ellos les encanta el programa. Además, ese día que los entrevisté, dijeron que este programa les gustaba mucho porque ellos estaban aprendiendo a ser mejores personas, mejores niños. Yo, mejor dicho, quedé feliz. Dije, estamos haciendo la tarea. Santi, muchas gracias por llamarnos. Saludes a la abuela de Yanira, que también es una fiel televidente y que por ella es que tú nos estás viendo. Un abrazo muy enorme para todos y nos hacen muy feliz que nos estén siempre siguiendo en todos nuestros temas. Un abrazo enorme, Diego. Entonces, ya tenemos el compromiso. Yo sé que Santi y Sebas también patinan, de que algún día nos encontremos con ellos. Obviamente, el gusto es mío. Muchísimas gracias por esta llamadita y pues me muero de las ganas por conocerlos también. Adelante con el patinante. Un abrazo, Santi. Te queremos. Un abrazo. Chao. Gracias por llamar.